Soy de la empresa Bracu, en la cual nos dedicamos a la elaboración de alimentos y snacks para mascotas, específicamente para perros y para gatos. Son productos 100% naturales, deshidratados, los cuales no contienen ni colorantes, ni preservantes, ni saborizantes, y aptos incluso para consumo humano. Actualmente nosotros nos encontramos en un proyecto junto al Zeta. Se nos ha transferido conocimiento sobre el proceso de economía circular y cómo hacer la reutilización de descartes de sus productos que nosotros podamos generar. Y hoy día estamos elaborando un prototipo de un producto, un alimento completo de perros en este caso. Y además nos juntamos con otra empresa que tiene descartes de lo que es la jibia. Estamos tratando de llegar a un prototipo final, el cual permita hacer esta economía circular, reutilizar estos productos con todos los beneficios que ello tiene. Gracias al financiamiento del gobierno regional, nosotros hemos logrado unir las iniciativas de personas individuales con la infraestructura que ha montado y ha levantado el Zeta en la región. Por lo tanto aquí se genera un círculo bastante virtuoso en este programa que nosotros le llamamos PDT. Por lo tanto tenemos varias herramientas que van orientadas a eso, que se van integrando con otras herramientas de tipo productivo también, que van a favorecer que la producción de alimentos se haga de manera más eficiente en cuanto al uso de los recursos, pero también que se optimicen las ventajas para los productores. Hoy día los alimentos de mascotas y especialmente aquellos que son naturales tienen una alta valoración. Y eso también nos desafía a crear nuevos productos. Y es ahí donde el Zeta nos está ayudando ya sea con un prototipaje, pero también con hacer análisis de escalamiento, de proyecciones, de qué equipamientos son los más adecuados. La verdad es que este vínculo que tenemos hoy día con el Zeta nos ayuda mucho hoy día, pero también nos permite proyectarnos al futuro en cuanto al crecimiento y a las posibilidades de nuevos productos que se pueden insertar en el mercado.